Los tejareños ya disponen del nuevo centro cívico que reforzará, mejorará y promoverá la participación social en la zona trastormesina. Y ahora lo que queremos es que sean las propias asociaciones de vecinos, que sean los propios ciudadanos de manera individual los que le den vida, los que hagan actividades, los que hagan desde luego realización de proyectos culturales, sociales, de integración ciudadana. Una obra que se ha ejecutado en dos fases gracias a un presupuesto de 582.000 euros. Unos 600 metros cuadrados, no llega, pero aproximadamente 600 metros cuadrados en tres plantas al servicio de las personas de este barrio y de las personas de este entorno. Actividades lúdicas, culturales o formativas ya tienen su espacio en este barrio de la ciudad.